dramático usted, tragedia usted, inexplicable, ¿cómo es posible que dos mujeres que llegaron o dos madres que llegaron al hospital de Catacamas, las internaron y una vez que se complicaron las enviaron a Tegucigalpa y unas murieron llegando y otras antes de llegar, pero la historia primera es de Katherine Martínez, la niña que a los 16 años quedó embarazada vivía en la aldea de Las Minas, en el municipio de Senombre de Culmín, su esposo pereció usted, llegó a Catacamas, llevaba su control normal usted, llegó a Catacamas, fue atendida el martes de esta semana se complicó por una mala cesárea, dicen los parientes, le llevaron a Tegucigalpa con un retraso de 12 horas, porque a las 11 de la mañana se había dado la alerta roja al hospital Materro Infantil, ella se complicó a las 10 de la mañana y llegó hasta las 10 de la noche a el primer centro asistencial de la capital, pero su hermana nos ha mandado el siguiente audio, en el cual explica lo siguiente usted. Katherine Vanessa Martínez ingresó al Hospital Materno Infantil de Tegucigalpa a las 10 de la noche con una hemorragia interna severa, el doctor después de revisarla me informó que había sido una mala praxis y que le dañaron el útero, que ese había sido uno de los motivos por el cual ella se había complicado después de la cesárea y también de que no la habían trasladado a tiempo supuestamente porque no, porque no había una ambulancia y que si ella hubiese llegado antes, porque de las 11 de la mañana dieron alerta, alerta roja, y eran las 9, sellaron las 10, hasta las 10 de la noche, la, fue que pudieron, la pudieron llevar e ingresarla al hospital. ¿Qué le parece? Ahora, a Katherine le enterraron ayer, hoy estoy en la vela de Edith Aguilar, otra mamá usted, que fue internada en el hospital de Catacamas, que le hicieron una cesárea, yo no puedo decir si fue mala praxis o negligencia, pero lo que sí le voy a decir es que Edith no va a ver crecer su hijo usted. Edith, Edith, su sueño fue tener un hijo, pero sabe, juró por su vida que sería madre, pero le dejó la responsabilidad a un padre. Oscar, es también vivo, sé que no hay palabras, Oscar, tu esposa bueno está así, ya no estás con nosotros, es algo bien duro, bien tremendo, porque nadie espera esto, pero, qué se puede hacer en este caso, no hay palabras, como usted lo dice, y se quedarían cortas las palabras, pues, porque no soy quien yo para juzgar a alguien, pero allá, pues, al final, Dios nos juzgará, a cada uno, según sean vuestras obras. Edith Aguilar, terrible, ya que, ya que, ya que yo no puedo, yo no puedo, esto usted, ¿qué pasó?, esa es la pregunta, es una pregunta que uno extiende, yo no soy médico, pero, pero, sabe una cosa, la nota referencial a Tegucigalpa, casi es la misma de las dos víctimas. Edith no tenía mamá, pero tenía unas tías. Una tía, una tía, ¿le extraña?, sí, 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 así son las cosas, así se las cuento Carvalde, noticiero hoy mismo, Catacamas.